Tijuana, Baja California, al menos 19 personas fueron ejecutadas en los últimos tres días. Foto, Z Tijuana Desde temprana hora del miércoles 28 de marzo se reportó un ataque a balazos en la colonia Buenos Aires Sur. Al llegar personal de emergencias al lugar, encontraron a un hombre de entre 25 y 30 años con lesiones de arma de fuego, pero al intentar brindarle primeros auxilios se percataron de que ya no contaba con signos vitales. Minutos después, a las 6 y 30 horas, otro sujeto fue acribillado hasta la muerte en la colonia residencial Esperanza. La víctima tenía entre 30 y 35 años de edad. Posteriormente, a las 2 y 20 horas, en la colonia Durango fueron localizados restos humanos en plena vía pública. Se trataba de extremidades que fueron abandonadas sobre la calle Gibran Jalil. Alrededor de las 5 y 20 horas fue ejecutado con un balazo en la cabeza un hombre cuando se encontraba en la colonia Reforma. Más adelante, un tiroteo ocurrido en el fraccionamiento La Rioja dejó una persona sin vida. Su cuerpo quedó al interior de una camioneta de reciente modelo, en la privada Coto Villanueva. Mientras que el día jueves las ejecuciones comenzaron durante la madrugada, luego de que a las 12 y 35 horas se reportara a un hombre con un impacto de bala en la cabeza en la colonia Mariano Matamoros Norte. Personal de Cruz Roja determinó que había fallecido. Por otra parte, en la colonia Huaycura un joven de 22 años resultó lesionado con arma de fuego, por lo que fue trasladado al hospital para recibir atención médica, sin embargo, perdió la vida minutos después. Otro homicidio más se registró en la colonia Libertad, donde un sujeto fue encontrado asesinado a balazos en el callejón Luis Moya. Foto, Z Tijuana a sí mismo, bomberos hallaron un cuerpo calcinado luego de sofocar un incendio en la colonia Valle Bonito, cerca del Boulevard 2000, hasta el momento se desconoce si se trató de un homicidio o un accidente que costó la vida de la víctima. Con huellas de violencia fue localizado un cadáver en el fraccionamiento El Laurel. El oxiso presentaba diversos golpes en la cabeza que se presume fueron los que lo privaron de la vida, fue abandonado en un camino de terracería. En otros hechos, se encontraron un cuerpo y una narcomanta colgada sobre un puente peatonal de la calle Insurgentes, en la colonia El Lago. Luis Cervantes Palma, de 19 años de edad, pereció mientras recibía atención médica en el Hospital General luego de ser acribillado. También en el nosocomio falleció Francisco Librado, N., de 16 años, quien arribó con severos golpes que le fueron propinados cuando se encontraba en la colonia Mariano Matamoros. A tiros fue ultimado José Eduardo Patiño Martínez, de 36 años de edad, en el fraccionamiento Villas de Baja California. En la colonia Torres del Matamoros, un hombre fue asesinado la tarde del jueves. Otro más fue privado de la vida cuando se encontraba al interior de una estética, en la colonia Industrial Pacífico. De igual forma, un sujeto de aproximadamente 40 años de edad, recibió lesiones de bala en la cabeza y tórax, mismas que le costaron la vida. El ataque ocurrió en la colonia Sánchez Taboada. Foto, Z. Tijuana. El día viernes, una pareja fue agredida a tiros en la colonia 3 de octubre. Alejandro Jacobo, de 69 años, y María Guadalupe Mercado, de 49 años, fueron acribillados con armas largas por tres sujetos. La fémina murió en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. En Campestre Murúa, un sujeto de 50 años fue atacado con un machete que le desfiguró el rostro y lo privó de la vida. Su cuerpo fue abandonado en un lote baldío cerca de la calle San Blas. Se presume que una persona fue detenida, finalmente, en la colonia Villa del Campo fue hallado un cuerpo masculino en estado de descomposición, el cadáver se encontraba maniatado y amordazado. Esta nota incluye información de, unirradio informa y Z. Tijuana en esta nota, Tijuana homicidios violencia a balazos a golpes machete calcinado narcomanta restos humanos. ¡Suscríbete al canal!